Hola a todos, estamos en un nuevo video del Brosecrimadier 2018 con la carrera de Sander Vinokurov Estamos en este tercer bloque del Giro Italia, en este bloquecito de momento que empezamos con un tapón durísimo Y aquí, ¿vamos a hacer? Hemos hecho una cosa, ¿vale? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? He jugado a hacer una estrategia un poco distinta a otras veces, ¿vale? Este, este es, en ritmas, ¿vale? Se ha intentado meter en fuga, le he parado los pies como he podido O sea, le he aguantado todo lo posible Barbin y todos estos, Alhamadi Está en fuga, ¿vale? Alhamadi Pero Alhamadi no me importa porque al final Alhamadi no es escalador, ¿vale? Y he puesto a tirar a Benot, he puesto a tirar a Benot Voy a gastar, o sea, si hace falta quedamos 20 tíos, quedamos 20 tíos en este grupo Pero el puerto es durísimo este paso, caso en Dilanza Es brutal He usado a todo el equipo, o sea, he usado, bueno, a todo el equipo A Zinn, a Benot y a Creder Los he usado para proteger, para que en ritmas no se me fuese a ningún sitio El chaval Y vamos a ver Benot, vamos a ver Benot Voy a ver si a quien subo Vilela creo que va a ser el siguiente Vilela empieza a subir para adelante Machote empieza a subir para adelante porque Benot va a morir en breve Y te va a tocar a ti, ¿eh? Va a tocar a Vilela Y la subida final es bonita, ¿eh? La subida final es muy bonita, o sea Vilela podía subir, machote, o sea Sí, la verdad es que aquí Y aquí yo creo que, aunque damos 100 Pero bueno, aquí en esta rampaza de garaje Que estamos pasando ahora Me pide más esfuerzo Vilela Digo, pero Vilela, macho O sea, sube puestos A ver si así Con el relevo Es capaz de subir puestos Porque le voy a usar, ¿eh? Le vamos a usar ya a lo grande a Vilela Benot, vete a proteger a Vinokurov Ahí está Vilela Ahí guardece en cabeza Con Bernard El problema de estar en cabeza de carrera Así es que Gastas fuerza astuntamente Y vamos a ver 5 minutos 5 minutos la fuga Ataca Fabio Aru por delante Vale, buen trabajo, eh Buen trabajo Mira, mira Fijaos Bardez Fijaos Bardez Como está subiendo el chaval Quedamos 87 Pero sí, claro 87 Pero que 87, tú Fíjate Zin, Steven Machado Montilla También se queda Ahora, Preyler A tirar Ya empieza Preyler A hacer de las suyas Ah, no, no Es que está atacando Preyler ¿Qué nadie se está tirando? Preyler está atacando, tú Vale, vale Vamos, David de Vilela, eh Vamos, David de Vilela En nuestra rampa del 18% Vendilíbaran a nuestra rueda Con Román Bardez Egan Bernal A Redondo Que están a Estana Protegiendo a Baukemolema Vale, buen trabajo Benot, Benot Uf, qué putada Benot No creo que me aguantes Benot Si estás a colar Pelotón, tú 62 Bueno, bueno, bueno El destrozo va a ser ahora Inmenso, eh El destrozo va a ser inmenso 60 tíos Vamos a quedar Pues menos de 60 Eso seguro Porque hemos 53 ya O sea Bueno, pues con la 47 de momento Bueno, pues coronando Este puerto Vamos a ver que Kelderman Me proteja un poco A Vilela La verdad es que Que mantenga tirando Así que bueno Nos vemos un momentín Al inicio casi Del último puerto A ver qué tal se nos da Esa subida final 17 kilómetros Para finalizar La etapa Estamos a puntito De empezar la fuga Alto piano De montasio Estoy atirando Con verba Que muy fuerte Porque además Una subida La típica Subida tonta De esta De que A ritmo A ritmo A ritmo Se hace muchísimo daño Y vamos a ver Vamos a ver Porque quedamos 54 Benot viene A dos minutos Ataca por delante Aaru Se están pegando Unos palos Por delante Que da gusto Da gusto Los palos Que se están metiendo Los chavales Por detrás Ya veis Que estamos todos En este grupo Ahí está A puntito De empezar Estos son Serán 10 kilómetros Y medio Más o menos De subida Con una rampaza Negra Ahí está 10,5 kilómetros 8% La media O sea Un puertaco De los buenos Buenos Y vamos a ver Porque yo creo Que vamos a dejar Que Dan Martin Empieza a proteger Y en cuanto Kelderman Vamos a mandarle Aquí adelante Que se ponga 85 El chaval Vinokurov Está muy bien colocado Vinokurov Así me gusta Y vamos con Verbaeque Vamos con Verbaeque Que ahora sí Que sí Aquí me da a mí Que va a haber ataques Desde abajo Seguro O sea Más de uno Va a haber un ataque Desde abajo Y vamos con fuerza Verbaeque Vamos con fuerza Ahí está Hay gente Aquí la gente Ya empieza Barbie Anacona Enrid Más Aquí ya digo Como siempre digo yo Aquí es Los primeros kilómetros Son bastante Sencillitos Porque los primeros 4 o 5 kilómetros Aunque no sé A no ser que sea una rampa De garaje De la vuelta a España Se hacen A menos Bueno Cuando digo a menos Se hacen a menos En el sentido de que La gente aguanta El problema es justo después El problema es justo La rampa esa roja Que hay Que son 2 kilómetros Que estarán a 4 o 5 de meta O sea Esa sí que va a ser Vamos Kelderman Vamos Kelderman Ahí Verbaeque Olvídate de nosotros Espérate que pasemos nosotros Ya puedes tirarte Ahí Ahí está Estoy en mitad del pelotón Buena Buena Bien Vinocuros Bien Vinocuros Vamos a subir un poco Puesto Vinocuros Que como haya No una aceleración Sino como haya El problema es que En la rampa de garaje Tengo que estar adelante Bien 5 kilómetros 5 kilómetros Y yo creo que estamos A puntito Llegar a la rampa de garaje Sí Estamos de a puntito Dan Martin Te voy a dar el gel Porque Kelderman Está a puntito De petar Bien Bien Kelderman Buen trabajo Wilco Kelderman ¿Dónde está Dan Martin? Pues está En vez de estar delante Está detrás Señores Vale Bien Bien Empezamos la subida Empezamos la rampa Yo creo que está atacando Iba a decir Está atacando Bernal Sí Está atacando Egan Bernal Vale Vale Me voy yo Uy Uy Vinocuros Uy Kelderman Va Bernal con Simon Yates Hay que aguantar Porque fijaos Esta rampa del 13% Nos hemos escapado Sin querer Bernal ya peta la barra roja Y quedan 3 kilómetros aún Dan Martin También muere En esta rampa del 19% Señores Están estos en cabeza ya Nos caza el pelotón Nos caza Bauke Mollema Ataca Yo creo que va a atacar Simon Yates Yo le he dado ya el gel Ahí viene Aru Mollema Dale ante uns Dale ante uns Aguantando en este terreno Increíblemente Pero me da a mí Que la victoria Al 95% Y a Vinocuroz 30 segundos Le saca Bien Bernal ya ha muerto Bernal ha petado Completamente las barras Y Simon Yates También ha petado Todas las barras Y victoria de Vinocuroz Tercera de la Sander Vinocuroz En este Giro Italia Apretando ya el final Va a meter un poquito Más de tiempo Victoria de Vinocuroz La primera del vídeo De hoy Le metemos casi 20 segundos A casi A todos A todos los favoritos Al ser casi un impuerto Esta etapa Se ha notado mucho Nos vemos en el podio Va a ver la tercera victoria De Alexander Vinocuroz En este Giro Italia Vemos la tercera victoria Alexander Vinocuroz Por antes Yates A 16 segundos Bernal Soler Urán Vardez A 26 Thibaut Pino Nibali Teuns Y Win A 49 Y en la general Yates Ahora el segundo A 2'39 Nibali A 2'56 Tercero Louran Dumoulin Pino Teuns Bernal Landa Y Román Vardez Nos vemos En la undécima etapa 25 kilómetros En esta undécima etapa De Italia Estamos pasando por bajo Un túnel Una tapita muy bonita Y hemos vuelto a intentar Hacer lo mismo Y hemos conseguido otra vez Lo mismo Que no se escapas En Ritmas En el día de hoy Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Y ahora estamos tirando Con Luis Berbaec Un poquillo Y creo Porque el final Es bonito Es bonito Vale Quedan 11 kilómetros Para el Bayón O como se llame Ese puerto Y vamos a ver Kelderman Voy a parar Un segundo Vale Espero que me salga La jugada Porque Vamos para adelante Vamos a empezar A hacer el punto La fuga Está con más De 3 minutos Hemos estado A un minuto Un minuto En el puerto anterior Pero La máquina Como no tira Pues Cuando no le interesa De repente Dejan de tirar O sea Está José González En cabeza Ahí está Está con 3 minutos Y medio Y yo creo Que vamos a empezar Porque las subidas Serán 6 kilómetros Vale Vamos a hacer una cosa 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 Mejor Tú párate Tú ven a protegerme Tú quédate aquí En cabeza A ver A ver si Verba Es que Es capaz Es que La cuestión Es que Hay que Recontrarle Mínimo Hasta los dos Últimos A dos minutos Hay que dejar La fuga O sea A dos minutos Hay que dejar La fuga Porque si No es imposible Voy a tirar Con Kelderman Vete a proteger A Dan Martin Ahí está Con Kelderman A tope Ahí está La subida No es nada dura Ya lo digo yo O sea Ya lo digo Que no es nada dura Pero claro Necesito acercar Al Al pelotón O sea Voy a ir Danzando con Vinocuro Son 6,4 kilómetros Al 5% Ya estamos empezando La subida Justo ahora Ahí está Buen trabajo De Kelderman Y la figura Iba a decir La fuga Está con dos minutos Dos minutos Grande Kelderman Grande Vamos vino Vamos vino José Gonzalves Está en cabeza De carrera Vamos a ir mirando Lo de siempre Los favoritos Por cierto Villela Tiene que haber dado El gel Que no se me ha olvidado Vale Vale Bien 85 para el Sander Bien ocurrió 4 kilómetros A nuestra rueda Simon J Está tirando ya Bauke Mollema Pero no se Se ha petado Ya la barra roja Ha petado ya La barra roja El chaval O sea Aquí viene Yanni Moscon Va Edante La fuga Va a ganar Pero encima El problema Aquí es La rampita De garaje Que hay ahora Esa rampita De garaje Que viene ahora Es la clave De esta Uy va Y yo sin gel Tú Y yo sin Dar el gel Al chaval Ahí vamos A ver De simon jade Va a ver victoria Otra vez De enrico Garvin Madre mía Como está Enrico Garvin Señores También Esprint Alessandra Venocuroz Que va a llegar Tercero Segundo Hubiésemos ganado La etapa Por delante De simon jade Cogemos 6 segundos Más de bonificación Pero bueno Hemos pica Algo de tiempo Pero no pasa nada Nos vemos Ahí directamente Hacemos Segunda etapa A ver Que tal Se da Décimo Segunda etapa Nos vemos En esa etapa Hasta ahora 21 kilómetros En esta décimo Segunda etapa Para acabar la etapa Estamos aquí En esta etapita Totalmente llana Con subidita Pero bueno La fuga va a llegar Tiene más de 2 minutos He mandado a ver Va a quedar por agua Pero no sé yo Si va a llegar El chaval A darme el agua Y vamos a lanzar Vamos a lanzar Mejor dicho Vamos a hacer El tren del sprint Vale O sea Vamos a ver Kelderman Benot Vilela Y un servidor Y vamos a ir mandando A Vilela para adelante Antes de que nos partamos Que no será partida Del grupo casi Mientras Luis Verbae Que intenta subir Al agua El chaval Que bueno Párate ya Verbae Que ponte a 60 Ya Ahora salgo En otra etapa Y vamos a ir poniendo A Vilela A ver si empezamos A adelantar Algún puesto Sobre todo Lo que me interesa Es no comerme Tapones Tener a todo el equipo Adelante Y al 95 Con el equipo Al 95 Con el equipo Ahí Bien Bien Ahí estamos Dominando Dominando En las llegadas Incluso En las llegadas Vamos Calder La fuga Va a llegar Segurísimo Vale O sea Está clarísimo Que va a llegar La fuga Pero bueno Al menos Siempre está bien Pelear Las etapas Que siempre Estar aquí Evitar Males mayores De las caídas Y todo esto Ahí está Buen trabajo De mi equipo Para mantenerme En cabeza Aquí Dando cansa A Maestri Y Visiani Ahí Dando cansa A los del Bardiani Madre mía Casi me como Un tapón Suyo Empieza Venote El sprint Madre mía Tú Es que No es que haya Empezado El sprint Venote Es que Se ha comido Todo mi equipo El sprint Porque Hay un señor Le ha hecho Un señor Tapón O sea Bueno Sprint Avinocuro Esprint Avinocuro Esprint Avinocuro Porque Ahí está Harlosen Madre mía Tú Pues el sprint Era buenísimo Sabes Para llegar Hubiésemos Llegao Hoy se ha ganado No sé El del BMC Este tío Van Roy Pero bueno Pues lo dicho Aquí viendo Como ha llegado El pelotón Que han llegado Todos con el mismo Tiempo Y nos vemos Ya en la décimo Tercera etapa Última etapa Del vídeo De hoy Menos de 52 kilómetros Para finalizar Esta décimo Tercera etapa Última etapa Del vídeo De hoy Y vamos a ver Porque es una tapita Muy bonita De media montaña Y vamos a ver Si Qué tal se plantea La máquina Hoy Porque Estas etapas Son un poco extrañas Un poco extrañas Porque la máquina Tira muchísimas veces Luego deja de tirar No, no La máquina Aquí no está tirando Zing Dónde está Está tomado por culo Vilela Y Vilela Venga Vamos a poner A tirar A ver si hace Zing Me hace caso Y sube Uy, va, va Que le he dado Sin querer Al porco Ahí va Va Venga, coño En serio Bueno El portugués El portugués Tiene más fuerza Que Zing Sabéis Que es el Nueva De la Flip Pues nada Ahí va Zing Ahora sí que sí Se ha ido mi equipo Entero con Zing Pues nada Vamos a poner un puntito Un poco el punto Zing de nuevo A ponerte a tirar Sigue, sigue tirando Zing Tú sigue tirando Me encanta que Creder Quiera tirar O sea Es que es una cosa Vamos Zing Menos de tres minutos O sea Queda David y Vilela Pues cojono David y Vilela ¿Sabes? O sea Tú eres uno de los pocos Que no te podías quedar Y va y te me quedas ¿Sabes? O sea Bueno Pues que Dan Martín Ha salido el chaval Con un más cinco Y si me hiciese caso Dan Martín Vale Podríamos hacer una cosilla Muy bonita Vilela no va a llegar En la vida O sea David y Vilela Pues vamos a hacer una cosa ¿Dónde está Kelderman? No Verbaeque Kelderman Y Vino Kurov Vamos a poner a tirar A Verbaeque un poco Si Kelderman no hace tapón Pues ya sería la leche Está teniendo más Pedersen Que claro En este terreno Ellos van también mucho O sea Tiran mucho En este terreno Vale Tú párate Vamos Verbaeque Vamos Luis Verbaeque Que voy a provocar Un poquito De ruptura En el pelotón Con Vajos Bennett 82 en el grupo 82 en el grupo Y Verbaeque A ponerse a tirar No es que digamos Que este Mega bien Verbaeque Pero bueno Vilela No sé dónde está Benoze está Ha salido con un menos Dos el chaval O sea Ya veo Que me van a quitar A Dan Martin O sea A Kelderman En cuanto lo vea 1.15 1.15 Para la fuga No me quiero escapar Sinceramente Lo que quiero es Tirar con Con el equipo Para arriba Para partir un poco El pelotón Para hacer daño De verdad Quedar los buenos O sea Que no haya ningún Sprinter Ni nada O sea Eso seguro Vale Ahí está Verbaeque A tomar por saco Buen trabajo Del Kelderman El coche de Skoda Pues siempre en medio No me tires a Vinokuroz Que te veo Bien 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 Sin se queda Venod aún aguanta Pero Venod está En las últimas También 30 kilómetros Para línea de meta 30 kilómetros Vamos a parar ya A Vinokuroz Ha venido David de Vilela Chaval Ha aguantado David de Vilela Increíble Increíble Ha aguantado David de Vilela Tú Por cierto Vinokuroz Llevas 131 puntos Y este 84 Bueno Se ha sacado 50 puntos Al segundo Vale Bien Bien David de Vilela Cuando tienes en descenso Pues es peor Que el otro Sabes Vale Más redondo Se pone a tirar Yo creo No se está tirando Se pone a tirar Talente Unz En el séptimo De la general No se para quien Está tirando Talante Unz Pero bueno Que se pone a tirar Para quien se pone a tirar Talante Unz No se Yo no se para quien Coño está tirando Talante Unz Pues bueno A ver Lo bueno es que Quedamos 24 En el pelotón O sea Eso seguro Más caídas A ver Por detrás No vendrá nadie Importante No No lo entiendo No se para que tira Dale ante uns La verdad Nada es que no tengo ni idea Para que tira Pero lo que sí se es Lo que sí que voy a hacer Una cosa Aparte que está atacando Gol Y vamos a dar Caza a José González Es que voy a preparar El tren del sprint Porque aquí viene Una subida Ahora Muy bonita Vamos a ir preparando Con Kellerman En la subida Para forzar un poquito Y luego La La bajada Que además no es nada bueno Bajando Pero Al menos Se le da en un día Bueno Fíjate quién está Nuestra rueda Que está el bicho A nuestra rueda Sabes Vale Estamos 33 29 Ahora ¿Por qué digo lo del tirar? Porque vamos a intentar A ver que se estire mucho El pelotón en la bajada A ver si no se muere Kellerman Ahí está Justo yo creo que va a llegar Pues nada Muerto Kellerman Vamos a hacer un cambio Así es recuperar a Kellerman Seguramente Ahí está Vamos con David de Vilela Ya han pagado Lo caruso No es también Lo caruso Ya han pagado Lo caruso Pero también Este más Listo Betancourt Vienes Sagan También 11 kilómetros Para línea de meta David de Vilela Tirando como un salvaje Para que el pelotón No vaya despacio Nunca Ahí está Buen trabajo De David de Vilela Ahí está Iba a decir A que ataque a Kiatowski Y ataque de Kiatowski Pero salimos muy bien Salimos muy pegados A él Simon J Talente Esteban Chávez Aquí estamos Todo el pelotón Aquí si Esto de aquí Aquí Kiatowski No va a hacer nada Pero aquí atacamos Nosotros en seco Vamos vino curó Vamos vino curó Buen ataque de la Sander Vino curó 5 kilómetros Para línea de meta Hemos peto la barra roja 14 segundos Ahora quien es el del francés De Ye Dale ante uns Que es que a ese hombre Le sobran las fuerzas Al chaval Va a ganar Sagan Porque se hagan bien aquí Y más sobre todo Si le están haciendo la llegada Dale ante uns Sabéis O sea Mira, mira Mira quién está aquí Mira quién está aquí Yo voy a sprintar ya Ah, es imposible O sea, es imposible Da igual que sprinte a 15 kilómetros Que no Va a ganar Sagan esto Por favor, que no No me jodas Ya gana Benot Encima gana Benot Encima que no me ayudan Encima ganan ellos ¿Sabes? O sea, toca los tres huevos Pues nada Victoria de Benot Hemos llegado Hemos llegado a 15 kilómetros Vamos a ir al podio Para ver la victoria de Tis Benot Y cerramos el video por aquí Encima que no me ayudan Encima ganan ellos Tócate los cojones Nos vemos en el podio Bueno, vemos la victoria de Benot Por Dante Sagan Jade, Bardet Teuns, Latour Bernal, Nibale, Urán Y Marc Soler Y en la general Pues estamos Somos más líderes aún Después de la anterior etapa Que... No me acuerdo Bueno, fue Llegamos segundo Que hicimos Metimos más tiempo Convinocuro Líder Jade a 237 Nibale a 310 339 Urán 343 Dumoulin 403 Thibopino 410 Talente Uns 432 Bernal Landa Y Bardet Cerrando el top 10 En el centro de la montaña Estamos a 10 puntos En Ritmas Y vamos a seguir peleándolas Si se puede Vale En los puntos jóvenes Somos líderes Y por aquí Pues creo que también Y ya que Quien se haya quedado aquí Hasta aquí Vale El siguiente bloque Vale El siguiente bloque Del Giro Italia O sea que sería el martes Que el martes Es el día de navidad Y todo eso Eh Ya lo digo No es seguro Vale Lo recalco No es seguro Ahí viendo La selección por puntos No es seguro Pero puede que haya un directo Vale O sea El día de navidad Puede que haya un directo Divino Kurov Acabando el Giro Italia Y llegando hasta los campeonatos Internacionales Y si se puede Empezar el Tour de Francia Pero es Lo digo No es seguro Vale Lo tengo que mirar Todo bien Para que salga bien Y todo eso Porque si no lo hago Tengo que hacer el vídeo Así que Así que bueno Viendo aquí a Al Sandwest De montos El primeros por equipos Y yo creo que nos vamos a llevar Bastante fácil Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Hasta luego Adiós 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 Adiós